dinero, por supuesto, arrancando con este espacio de información, arrancando prácticamente la primera semana laboral de este año 2021, pero con la actitud y con la responsabilidad de siempre. Para ello, ¿qué le parece si damos un vistazo rápidamente para conocer cómo está la situación en la dinámica vehicular? Y es que desde la semana pasada se había estado reportando una disminución considerable, tomando en cuenta lo relacionado a lo que se había presentado durante la semana de Mechibuena y Navidad, pero ahora prácticamente la fiesta ha pasado, las personas tienen que volver a sus jornadas laborales y muchos se están acomodando a una nueva modalidad. Así que revisamos entonces esta ruta de Búcar o al Senma, donde usted puede observar que hay una mayor carga vehicular. De hecho, los vehículos están completamente estacionados, podríamos decir así, por las largas filas de vehículos que se perciben en ese lugar. Una situación compleja que podría estarse registrando en varios puntos de la ciudad de Guatemala, pero sobre todo en sus ingresos de otros municipios buscando la ruta interamericana en el occidente del país, también redireccionándose por Villanueva. La situación podría complicarse también en Misco. De hecho, vamos a revisar otro punto de la ciudad capital. Aquí tenemos otra panorámica. Ya el equipo de producción nos está corroborando cuál es el punto que le estamos presentando. Ahí tiene usted ya esta situación, una disminución considerable de la carga vehicular que se percibe en ese sector. Por favor, un llamado también importante a las personas, a los peatones. Recuerde que es lo recomendable que usted utilice el paso de cebra para cruzar de un lado a otro o de igual forma utilizar las pasarelas. Como estamos observando, en este sector está siendo respetada la señal de tránsito por parte de los peatones y a los pilotos que hacen el alto cuando el primáforo se los indica. Vamos entonces a verificar otro sector de la ciudad de Guatemala. Vamos entonces a conocer ya otra situación de lo que ocurre en nuestro país a esta hora de la mañana, lunes 4 de enero. Vamos entonces a verificar otro sector de la ciudad de Guatemala.